La Feria de Todos los Santos regresa con conciertos gratis. 4 de noviembre, Mike Salazar. Ya nada más se agarraron uno a una fiesta. Sábado 5, Noche de Sonoras. Jueves 10, María José. Y domingo 13, Eden Muñoz. Y conoce al T-Rex en los dinosaurios animatronics gratis. Ven a la Feria de Todos los Santos. Juegos mecánicos, comida y mucha diversión. Gobierno de Colima. ¡Gracias!